Oh, oh, oh y свой mistake Baby Sabe que te quiero por más que me rompiste en CoraLady El destino que andas juntos aunque tengo un otro yo con otra Baby, sabes que te quiero por más que me rompiste el corazón Lady, el destino que andas juntos aunque tengo un otro yo con otra Pasan las olas y yo fumando en mi cuarto a solas Llantos y drogas, picones y clonas, tus besos nena no se borran Yo he perdido en tus labios nena ya no se que hacer para dejarte pensarte Y me caigo otra vez culpa de los recuerdos me volví un desastre Yo se que fue ché y que no es lo que esperabas Pero no mentía me bajo atrás con tu cara Yo se que llegaba cuando en otros no confiabas También que también con vosotros no te amabas Mirando nuestra foto me mató al final Me estoy volviendo loco no logro aguantar Ahora no estas conmigo nada es igual A esto solo me sube acostumbrar A esto solo me tuve que acostumbrar Yo te quería pero nada es igual Besos, joder, luego ya no paro de llorar Vuelvo mujer y ya no se ni que pensar Y si todo me olvides atrás Besaría emo, solo quiero tu amor Pero nada es igual Necesito tu amor Y aunque verte me mate a mi Besos al menos me hace feliz La mejor droga verte sonreír La peor espina fue verte sufrir Baby Baby Sabes que te quiero por más que me rompí Del con la lady El destino que anas junto a aunque te conozco y yo con otra Baby Sabes que te quiero por más que me rompí Del con la lady El destino que anas junto a aunque te conozco y yo con otra Baby I'm a sony type He's on the track